¡Hola chicos y chicas! Bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal. Hoy traigo novedades y son las cositas de color pop. Esta mañana me ha llegado una cajita directa de Los Ángeles y estoy deseando enseñaros todo porque es que me ha encantado todo lo que me ha llegado. Así que si te interesa, pues quédate, que he empezado. Bueno chicas, voy a hacer intento de unboxing, aunque el unboxing lo tenéis desde esta mañana en mi canal de... o sea, en mi Instagram Stories, porque es que yo no podía esperarme más y lo he tenido que abrir nada más recibirlo porque es que yo estaba un poco tachicardia. Os voy a enseñar que al abrir la cajita, o sea, por fuera no es que sea nada del otro mundo, es una caja blanca normal, pero cuando la abres a toda la magia de color pop, pues sale a relucir y la caja la verdad es que es bastante mona. Y luego pues viene súper bien protegido, no me ha llegado nada roto. También tengo que comentaros que el tema de aduanas he tenido muchísima suerte porque no me lo he parado en aduanas y la verdad es que ya temía porque empezaba a ver cajitas por los perfiles de Instagram que habían pedido aprovechando los envíos gratis y a mí todavía no me había llegado y yo pedí el mismo día que empezaron la oferta del envío gratis. Y era como, ay Dios mío, me lo han parado en aduanas y no sé qué voy a hacer. Así que bueno, por esa parte de tranquilidad porque no me lo han parado en aduanas y lo he recibido perfectamente. No me ha llegado nada roto, que he visto que a otras compañeras sí que le ha pasado, que han recibido algunos coloretes o sombras rotos. Yo todo viene en perfecto estado y además es que viene súper bien, viene como con esta esponjita protegiendo todo el paquete y la verdad es que súper bien. Y bueno, pues aquí podéis ya ver las cositas que he pedido. Estoy súper contenta porque me ha encantado todo. Unos colores, unas texturas todavía no, he medio toqueteado algo, pero una pasada. Así que pues sin más dilación, vamos a ver qué es lo que he pedido, ¿no? Como veis hoy me he maquillado en tonos azules porque no sé por qué me apetecía muchísimo y descubrí que el otro día tenía este labial de NYX, el Soft Matte, en azul y dije, pues es la ocasión perfecta. Así que me he hecho un súper delineado en azul con la waterline en celeste y los labios azules y aquí estoy, señoras, enseñando mis cositas de color pop. Bueno, el día que me puse a hacer el pedido, o sea, yo estaba como muy nerviosa porque era la primera vez que color pop ponía los envíos gratis internacionales y yo digo, pues ya se, me voy a quedar sin nada en nada de tiempo porque la gente en España tiene muchas ganas de comprar color pop y esta va a ser la ocasión perfecta para que todo el mundo agote esto. Pues no, señoras, no había agotado nada de lo que yo quería, así que un 10 por parte de color pop. Luego, cuando empecé a seleccionar aquellas cositas que quería, en realidad yo antes de que pusieran los gastos de envío gratis no sabía que, o sea, no tenía una wishlist preparada porque no tenía intención de pedir, era como color pop, muy lejano, ¿no? Pero, y me pilló un poco desprevenida. Así que, bueno, encontré que había cajitas de, pues sobre todo de labiales, que eran como los bestsellers de la marca entonces al final me decidí por esas cajitas porque supongo que son los labiales, pues que todo el mundo pide porque son los más bonitos así que, bueno, pues yo he hecho un poco eso, he ido pidiendo los bestsellers de la marca. Así que voy a empezar por enseñaros la cajita de la selección de labiales mate son los mate lip y vienen 5 mini talles preciosísimas que ahora os voy a enseñar porque la verdad me he probado en mi Instagram ya lo he enseñado, un labial rosa frambuesa chulísimo y la verdad es que muy contenta con la textura de los mate lip porque me recuerdan mucho a los de Kat Von D. Es verdad que los de Kat Von D no transfieren nada, estos sí que transfieren un poquito sobre todo cuando estás comiendo, en las servilletas sí que manchan mucho pero luego por el contrario el labio sigue teñido y sigue maquillado así que por esa parte un día. Como estáis viendo son mini talles y la verdad es que me parecen súper cucas y aparte agradezco que tengan la posibilidad de que puedas probar varios tonos en mini tallas porque bueno, no sé ustedes, pero yo todavía no he gastado un labial líquido de talla normal en mi vida así que me parece que estas cajitas con la selección de los mejores tonos creo que viene genial para aquellas locas del maquillaje como yo, ¿entendéis verdad? Luego otra de las cosas que me llamaba muchísimo la atención de la marca son las sombras de ojos me parecían una chulada y además en las fotos que había visto por Instagram me llamaba muchísimo la curiosidad la textura de las sombras porque son en polvo pero no sé, en los tarritos de las chicas que ya lo han utilizado parecen que al final son como un poco en crema y no sé, me llamaba muchísimo la atención así que pequé con dos sets también de estos que uno es el Zingara y el otro es Kaepo tengo que decir que Zingara me ha encantado, me ha enamorado tiene unos tonos chulísimos pero Kaepo también tiene unos tonos neutros chulísimos os voy a enseñar, o sea, la cajita es súper chula es así, viene en una cajita y se saca los cuatro tonos que vienen como en otra cajita me ha hecho mucha gracia porque vienen con un mensaje en la solapa de la caja que pone Keep the magic in closer, hard, hard the hard, tightly after a use mantenga esta caja mágica cerrada después de su uso la verdad es que no sé, me ha parecido como realmente creo que van a ser muy mágicas porque su textura creo que va a ser la caña vienen estos cuatro tonos, os lo voy a enseñar y os lo voy a ir enseñando por detalle porque me parecen unos tonos súper especiales bueno, en esta cajita vienen cuatro sombras mate y una textura sería perlada no sé, como estáis viendo me parece que son... o sea, no he sido capaz todavía de meterle el dedo porque quiero hacerle fotos pero... es que me parecen increíbles estas serían, como os he comentado, Kaepo que me parece una pasada y de hecho quiero dejaros... quiero hacer un par de looks con esta cajita con Kaepo y con Zingara porque van a ser, creo que espectaculares los tonos la otra cajita, como os comentaba, es Zingara igualmente, se saca del protector y aquí pues veis los cuatro tonos esta, como os comentaba, o sea, me ha robado el corazón tiene un tono rojizo que madre mía y uno anaranjado de transición uff, chulísimo o sea, es que... y un marrón y un dorado para... vais a decir, no idea, estás un poco loca pero es que me han encantado muchísimo o sea, no lo vais a ver bien, ahora lo vais a ver en detalle cuando os pase imágenes pero es que son una pasada o sea, en este set vienen dos mates, una perlada y una satinada bueno chicas, pues con estas dos cajas voy a poder probar sombras tanto mates como perladas como satinadas y creo que no me falta ninguna ah, sí, satinada, ya creo que lo he dicho bueno, no sé, me estoy haciendo un lío, perdonadme, ¿vale? pero es que estoy muy emocionada con tantos tonos bonitos y con las ganas que tengo de meterle el dedo y empezar a grabar look de maquillajes con ellas porque es que me están pareciendo unos tonos chulis así que por mi parte chicas, tanto Zingara como Kaepot muy recomendadas porque, no sé, me han flipado directamente me han flipado y por último, una cajita que me ha parecido súper, súper, súper preciosa es esta de los Lipi Stick es la colección es famosa por Instagram también yo la he visto muchísimo y vienen cinco Lipi Stick como dice en la cajita aquí detrás, bueno pues en la cajita es la Station Statecation y son los mejores Lip Stick de la colección los tonos que trae son el Cookie el Print el Brunch el Lip Bibi el I Love This y el Bossy según abres la cajita ya veis que tiene reflejitos dorados es que es una cucada creo que Colourpop cuida muchísimo en los detalles por eso todo el mundo también tenía muchas ganas de probar la marca bueno pues según abrís la cajita que es de imán como estáis viendo me parece que se le puede sacar también mucho uso a la caja trae un espejito ¿veis? es buenísimo y luego pues según le quitas el protector porque viene todo súper bien protegido están aquí los cinco perdón, los seis tonos de los Lipi Stick son los famosos os voy a sacar un par de ellos para que veáis el formato es tipo boli se quita el tan el capuchón y viene así huele muy bien bueno tienen como un pequeño subolor a plasticoso pero huelen generalmente huelen como a vainilla o a dulce y bueno pues se saca el producto girando girando la barra la verdad es que mirad trae un montón y lo voy a meter vaya no vaya a ser que se me rompa y la verdad es que mirad que tono es precioso me encanta es que es un rosa chulísimo dice que estos labiales son mate supongo que no los he probado porque quiero hacerle fotos antes es que tenía que grabaros y contaros lo que me había llegado porque es que estoy muy emocionada y estoy encantada con mi compra y por eso quería enseñaros las cositas son también barras de labio mate pero dentro de la amplia gama texturas de los labiales mate no es un labial hiper mega mate por lo que estoy tocando aquí es decir no es una barra brillante fijémoslo en que no es brillante vale pero si que es bastante cremosita y hace el labio jugosito así que por esa parte creo que me van a gustar mucho y son como la opción mate a los labiales para diario creo que son como más cómodos más más ponibles más llevables entonces pues van a molar y bueno pues chicas estas han sido mis compras en color pop estoy súper contenta me ha encantado todo lo que he pedido y deciros que aquí no queda la cosa que en próximos vídeos quiero grabaros look de maquillaje con estas cositas sobre todo de ojos y de labios para que veáis cómo quedan y cómo funcionan porque realmente yo incluso estoy un poco ansiosa por ver cómo funcionan y comentaros un poquito qué tal van y todo eso así que bueno pues esto ha sido una primera toma de contacto con los productos de color pop las primeras impresiones son muy buenas estoy súper encantada con todo lo que he comprado creo que ya lo he dicho muchas veces así que no me voy a enrollar más recordaros que abajo en la cajita de información tenéis todos los enlaces a mis redes sociales incluso a mi correo por si tenéis que no sé y hacerme llegar alguna duda o consulta y nada más que me dejéis también en los comentarios si os apetecería ver más vídeos sobre las cositas que tengo o algunas sugerencias que tengáis incluso vuestras sugerencias siempre constructivas y nada más que nos vemos muy pronto en un próximo vídeo chao 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 ¡Gracias!